El modelado es un paso esencial en la exploración para una planificación eficiente y una estimación precisa. Modelamiento de ProGeox le proporciona herramientas CAD integradas para crear sus modelos 3D con facilidad. Con solo unos pocos clics, cree modelos geológicos 3D, fallas y otros objetos 3D simplemente usando contornos de polilínea. O cree una superficie 3D. Use las herramientas de edición para ajustar la superficie modelada para que se ajuste a la real. Luego, calcule el volumen entre las superficies. Cree superficies topográficas y use códigos de colores para visualizar fácilmente las elevaciones, permitiéndole ver la ubicación de los taladros de diamante. O cree rápidamente un modelo 3D para localizar su modelo de bloque. Se lanzan nuevas características y mejoras cada 3 semanas, lo que le permite aprovechar al máximo una poderosa herramienta de modelado. Con la confianza de Agnico Eagle, Nearstar, Nina Neobek, Endeavor y muchos más. Todas sus necesidades de modelado 3D se unen para formar una herramienta poderosa para visualizar su proyecto de exploración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!